Música De los seis yo soy el jefe, es verdad aquí mando yo Si se gasta alguna broma, adivinen quién pago Yo la más inteligente, y yo soy el campeón Pero si hay algún problema, por el sueldo siempre yo Hey, hey, hey ya, viejo la banda Este barrio es la mejor, el sueldo es el terror Hey, hey, hey ya, viejo la banda Y si te quieres unir, te vas a divertir Yo soy el más importante, no es verdad, este soy yo Cada uno para todos, todos juntos en la unión Si caís en un abulo, sin saber a quién llamar Grita fuerte, tim y liche, y te iremos a salvar Hey, hey, hey ya, viejo la banda Este barrio es la mejor, el sueldo es el terror Hey, hey, hey ya, viejo la banda Ven si te quieres unir, ven, te vas a divertir Hey, hey, hey ya, viejo la banda Este barrio es la mejor, el sueldo es el terror Hey, hey, hey ya, viejo la banda Ven si te quieres unir, ven, te vas a divertir Ya, viejo la banda Ya, viejo la banda Y si te quieres unir, ven, te vas a divertir Y si te quieres unir, ven, te vas a divertir Y si te quieres unir, ven, te vas a divertir